Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta ¿Cómo están amigos de SMC Noticias? México, Argentina, América, Asia, Europa, todo el mundo Los informamos con Pablo Peralta desde aquí, desde Casa Gobierno, nuestra Casa Rosada En el patio de Las Palmeras Para contarles que, bueno, finalmente como les veníamos contando La Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner Tenía una causa, una de las tantas Se la denomina vialidad por corrupción en la obra pública El fiscal Diego Luciani había pedido 12 años de prisión Inhabilitación perpetua para ejercer casos públicos Finalmente se dio a conocer el fallo hace horas no más Fue condenada a 6 años con inhabilitación para ejercer obviamente la función pública Y también otros funcionarios más que estuvieron en su gobierno Luego de escuchar a los jueces Ella, a través de su canal de YouTube Hizo un duro alegato contra lo que fue Este fallo judicial que ella entiende como una proscripción política Así que anunció algo que no se esperaba Y es que no se va a presentar para ningún cargo Después del 10 de diciembre de 2023 Cuando vienen las elecciones Ya que se estaba especulando con que ella pueda ser candidata a Presidenta o a Senadora Le dijo obviamente a sus adversarios No solamente políticos Sino también como ella considera mediáticos Especialmente el grupo Clarín Y a su titular Héctor Mañeto Que para darles el gusto no va a ser candidata a nada Que no va a tener fueros Y que obviamente si tiene que ir presa irá presa Así que esa es toda la información desde aquí Desde Casa Rosada Los saludo a Juan Pablo Peralta Aquí en Buenos Aires, Argentina Gracias por ver el video